¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos una vez más a Julius Reacciona, este canal donde reaccionamos a muchas cosas que no conocíamos sobre países que tampoco conocíamos mucho. Así que sean bienvenidos una vez más y hoy vamos a reaccionar también a un video que me recomendaron, por supuesto, porque este canal se basa en todas sus recomendaciones, que habla sobre el dinero en Guatemala. Así es el dinero en Guatemala. Físicamente, ¿cómo decirlo? O sea, yo sé que hablamos de dinero económicamente, ¿no? Su valor, cómo se ve, para qué se usa, cómo se le llama, etcétera. Así que vamos a verlo. Bien, 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 pues ya estamos acá y vemos una mesita con dinero ahí. Lo voy a hacer un poquito más pequeño. Ahí está. Este, con dinero ahí repartido en la mesa, billetes grandes, chicos, me imagino que diferentes denominaciones, sí, en efecto. Por ahí unas moneditas y otras cosas que no sé si vayan a usar para el video. Así que, bueno, vamos a ver cómo es el dinero de Guatemala. Buenos días, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí nuevamente en otro video para poder ver los billetes y las monedas de un nuevo país. En este caso vamos a hablar de los billetes y monedas de Guatemala. Hace poco regresé a Guatemala y pude completar mi colección. Anteriormente había ido y solamente había podido conseguir ciertos billetes. A mí me gusta coleccionar billetes, monedas, pero soy malísimo para guardarlos. O sea, soy malísimo para decir este billete de tanto no me lo voy a gastar nunca en la vida. Soy malísimo por más que lo esconda. Siempre lo encuentro y siempre termina convirtiéndose en comida. Siempre. Soy malo, pero me gustaría tener una colección de billetes. Estaría chido así cuando vaya a Guatemala a tener una coleccioncita de billetes que sea así en un cuadrito, ponerlo en la pared. Que cuando vaya a El Salvador, la colección de los billetes, que creo que en El Salvador usan el dólar, dólar americano tal cual, dólar estadounidense. Pero así estaría chido que el lugar al que vaya yo pudiera tener una colección de billetes y poder ponerla en mi pared estaría muy cool. Pero ya ahora tengo toda la colección completa, tanto de los billetes como de las monedas. En esta ocasión se las voy a mostrar para que ustedes puedan conocer un poco más de ese lindo país. Les comento que actualmente, hoy estamos mayo del 2019, estamos 25 de mayo. Es un video viejito, por lo tanto el cambio de divisa, pues sí podría ser muy diferente a lo que es la actualidad. Conforme vaya sucediendo el video, si hacemos algún comentario sobre el cambio de divisa con respecto al peso, al dólar, a otra moneda, corríjanme en los comentarios, actualícenme qué tal está ahorita el quetzal, ¿no? ¿A cuánto cuesta el quetzal y todo? Yo sé que lo puedo investigar, yo sé que existe internet, pero yo quiero convivir con ustedes. Yo quiero ahí compartir texto con ustedes, que me digan, que me expliquen, siempre y cuando sea bien intencionado. Claro, si no tienes buena intención de hacer un comentario, si quieres hacer un comentario nada más para molestar o ofender, pues ahorratelo, ahorrémonos todos ese tiempo, podemos usarlo para algo más productivo. Pero quien quiera hacer un comentario bien intencionado, conforme respecto al video, etc., para orientarme, para enseñarme y que yo pueda aprender más cosas, adelante, siempre son bienvenidos. El cambio es que un dólar equivale a 7.66 quetzales. Toda esta colección en total suman 387.90 quetzales, lo que equivale como a 50.63 dólares. Veamos entonces. Nada mal, nada mal el costo de, en ese momento, el costo del quetzal. Según yo, por otros videos que he visto, un quetzal, bueno, un dólar equivale ahora, bueno, hoy en día, como a 3 o 4 quetzales, ¿no? Según yo, según yo. Me estoy equivocando, corríjanme. No estoy diciendo que lo que yo digo sea la ley. Pero según yo, ahorita un dólar equivale como a unos 3, 3 y cachito quetzales. Entonces, ¿cuáles son los billetes? Primero, encontramos el billete de un quetzal. Este billete debería... Por cómo se ve, yo siento que debería de ser de mayor denominación. Se ve como un dólar, se ve, o sea, se ve valioso. En México estamos acostumbrados a que los billetes como, digamos, más oscuros, por decirlo de alguna manera, o sea, de un color marrón, de un color verdoso, de un color azul, son los de mayor denominación. Y los de color verde, azul y rosa, ¿no? Azul claro, por ejemplo, y rosa, son los de menor denominación. Entonces, hace mucho, hace muchos, muchos años había en México un billete de 10 pesos, 10 pesos, que traía Zapata, que se veía como este. Se veía muy similar. Es el más común, pero no lo es. Entonces, me costó bastante trabajo encontrarlo y realmente fui a bancos, no lo tenía. Qué extraño, ¿no? Qué peculiar que el billete de un quetzal no sea tan fácil de encontrar, siendo una denominación baja, digámoslo, ¿no? Yo me imagino que deben usar más las moneditas, ¿no? Para juntar un quetzal, ¿no? A lo mejor por eso no es tan común encontrar el billete, pero me pareció peculiar. Lo encontré en una panadería y fue por suerte. Este billete tiene color verde y aquí, en el anverso, tenemos al señor José María Orellana. Él fue presidente de la República en el año de 1921 a 1926. Y en el mandato de este señor fue donde se acuñó este billete, el quetzal. Vamos a ver el reverso, aquí. Aquí podemos ver el edificio del Banco de Guatemala. De colores verdes. O sea, no han renovado, o sea, no porque esté mal, sino en el año en el que reinó, bueno, gobernó esta persona, se acuñó el billete justo como se ve ahorita o se veía diferente. O a partir de la gobernación de esta persona se decidió que existiría un billete de un quetzal. Me gustaría saber eso. O sea, si ustedes me dicen que el billete se ha visto así desde que esta persona gobernó la República, estaría increíble, estaría increíble saberlo. Verde, mal no veo, es como verde. Bien bonito el quetzal, lástima que no es muy común. Aquí está, ve el billete de un quetzal. Y aquí está el quetzal. El quetzal, el ave nacional de Guatemala. Soy muy fan de los quetzales, el ave me gusta mucho. Siento como, es como un fénix. Es como un fénix, este, centroamericano. Me gusta mucho, me gusta mucho. Bonita la ave. Vamos con el billete de cinco. Este de aquí, billete de cinco. Este billete está hecho de polímero. Aquí tenemos al quetzal. Se puede ver un poquito más bonito. Y aquí tenemos, a ver, vamos a ver si logro ver. Justo Rofino Barrios. Este señor fue presidente de la República de Guatemala en el año de 1873 a 1875. Está el señor justo. Y en el reverso del billete, aquí, vamos a ver qué es. Una imagen que alude a la educación en Guatemala. Está cool eso. Me recuerda a las monografías que compraba yo de niño, así cuando traían como este tipo de ilustraciones, ¿no? Qué bonitos billetes. ¿Saben qué me gusta? Que usan muchos colores. Porque los billetes de México son de un solo color en diferentes tonalidades. O sea, si el billete es rosa, todos sus elementos son de color rosa, pero en diferentes tonalidades de rosa. O sea, acá sí usan más colores. O sea, sí hay verde, rojo, amarillo, azul, la bandera se ve a colores. O sea, para mí, ver estos billetes, para mí es ver un billete a color. Porque mis billetes son monocromáticos. Del color que son, así, en ese mismo color, una, dos tonalidades más, pero del mismo. Entonces, siento que son a colores. Y ese me imagino que ya es nuevo, porque dijo que está hecho de polímero, o sea, como de plástico, ¿no? Oh, y se ve igualito, se ve igualito. Y obviamente el de polímero ya trae a la izquierda como la ventanita esta para evitar que lo estén falsificando y todo el rollo, ¿no? Obviamente la seguridad de la casa de moneda va cambiando conforme los años, pero se ven muy iguales. Ustedes, ustedes por allá en Guatemala renuevan los billetes. O sea, sus billetes cambian de imagen constantemente. Porque acá en México, digo, debe de ser común, acá en México sí cambian de imagen. O sea, hemos tenido billetes de 50 pesos de muchos tipos. O sea, fácil serían como unos cuatro o cinco billetes de 50 pesos diferentes. Obviamente, cuando cambie el billete, poco a poco se dejan de fabricar las, como las ediciones anteriores. Y ya solamente queda en circulación la nueva versión, el nuevo diseño. Pero se ven padres, se ven cool. Las mismas características. La única diferencia, a ver si lo puedo ver, es esta parte de aquí. A ver, sí, esa parte y pues la bandera, que está en lugares distintos. Claro. Vamos. Ah, y este de aquí también. Pues porque ahí va la bandera. Pero ambos billetes se aceptan, tanto el de papel moneda como el de polímero. Que está el de 10, que es como color rojo el billete. Aquí está el que sale. Bonito el que sale. O sea, sí es color rojo, pero vean el quetzal, trae verde, rojo, blanco, la bandera, el azul. Aquí la imagen prehispánica también trae verde, trae otros colores. No solo es rojo, entonces se ve chido. La banderita de Guatemala. Y aquí tenemos al general Pineda García Granados. Él también fue presidente de Guatemala en el año de 1871 a 1873. Vamos a ver el reverso del billete. Y aquí tenemos, a ver, es una imagen del Congreso de Guatemala, pero en el año de 1872. Es que, por ejemplo, vean esto. Son imágenes más grandes. Las imágenes de nuestros billetes están como fundidas en el billete. Es como un PNG, como si no tuvieran fondo. Entonces, este, esto se ve padre. Siento que es como un, como una especie de cómic histórico, ¿no? Se ve chido. A ver, les muestro todo el billete. Sí. Está bonito, está bien. El 10, por ejemplo, el 10 en la parte de arriba, esquina superior a derecha, de un solo color. Abajo de color azul, la bandera al centro. Está bonito. Está bien cuidadito. Este es el billete de 20 quetzal. Ese ya se ve más nuevo porque ya trae una franja cromática. Ese ya es como muy de hoy en día, ¿no? Sí, aquí está. Aquí está nuestro amigo el quetzal, la banderita de Guatemala. Y aquí, a la imagen tenemos al señor Mariano Galvez. Él fue un prócer de la independencia y creo que fue jefe de estado también de Guatemala. Creo que fue algo, algo tenía que ver con la Federación de Centroamérica. Wow. Doctor Mariano Galvez, dice profesor de la independencia y jefe de estado de Guatemala en la Federación Centroamericana. Ahí está. Está en la parte de abajo. El color de este billete. Es muy parecido al del dólar, ¿no? Como ese verde. No sé si es verde, es negro. Pero se ve parecido a un dólar, ¿no? Me da mucha gracia cómo se peinaban antes. O sea, hoy en día, digo, usamos peinados a lo mejor. Si ellos nos vieran a nosotros, dirían qué raro se peina ese tipo. Qué raro se deja el bigote, ¿no? Qué raro dejarse el bigote largo y la barba cortita. Pero me da mucha gracia cómo se peinaban antes. Y eran indespeinables. O sea, no existía el gel. No sé qué se ponían en la cabeza. Pero es que esto era una peinada que ni el viento te despeinaba. Yo sé que no tiene nada que ver, pero me nació. Perdón. Como gris. Gris y verde. Y ahora vamos a ver el reverso. Aquí está. Esto es una obra de arte, señores. Aquí, a ver, esta imagen representa la firma de la independencia de América Central. Miren, un acontecimiento que marcó la historia de estos países. De Centroamérica. Pero qué diferente se ve. O sea, sí, es una pieza histórica. Podríamos pensar o intuir que podría parecerse a una foto en blanco y negro por el tiempo que representa la escena. Pero qué diferente se ve una escena completamente, así completamente en un solo color. Y sus dos, tres tonalidades arriba y abajo, ¿no? Que un billete que tiene una imagen completamente a color, ¿no? Entonces, ese es el sentimiento que quiero que ustedes como que también agarren, que entiendan, ¿no? Esta parte de... Este se ve triste, digámoslo así, ¿no? Triste, sin color, sin vida. Se los muestro. Veinte quetzales. Ahora vamos con el billete de cincuenta quetzales. Es como color anaranjado. Aquí está nuestro amigo el quetzal, otra vez volando por los aires libres de Guatemala. Entiendo que el quetzal va a estar en todos los billetes, porque por eso son quetzales, ¿no? Entonces... Y aquí, en esta parte, tenemos al señor Carlos... A ver... Sacrisson, Sacrisson. Se ministra de Hacienda y gestor de la reforma monetaria y bancaria, 1923 a 1926. Mucho gusto, señor Sacrisson. Sacrisson. Yo nunca lo había escuchado. Y todos tienen este mismo formato de el busto de la persona, es decir, como que su retrato. Y atrás, una pirámide que no sé qué pirámide es. Si tú lo sabes, déjamelo en los comentarios. Tienen este formato, es como estándar, ¿no? Y por ahí tenía un número, según yo, es un número maya, ¿no? Estas dos barras y los dos puntos. Según yo, por lo que recuerdo, la neta no me acuerdo de nada de eso. Pero según yo, es 10-22. Según yo, es 22. Corrígeme si me equivoco. Y en el reverso del billete, aquí, tenemos una imagen que alude a la recolección corte de café. Otra vez en un solo color, ¿no? No hay, a lo mejor las montañas se ven como más verdosas, pero todo lo demás es un solo color. Está bien, pero a mí no me gusta tanto. Cuestiones de gustos. A ver si lo podemos ver más de cerca. Ahí está, a 50 quetzales. Lo alejamos para que lo puedan contemplar bien. Bonito el billete. Me gusta mucho el detalle de la bandera a colores. No sé por qué me resalta tanto. Está, siento que está padre. A ver, lo enfocamos por aquí. Bien. Ese, ese número. En la esquina superior derecha del billete que acaba de poner en la mesa, esas dos barras y los dos puntos, según yo, es 22. No sé. Veamos entonces el de 100 quetzales. Y ningún otro billete lo trae, solo es ese. ¿Por qué? Explíquenme ustedes, muchachos. Aquí está, 100 quetzales. Otra vez el quetzal. Otra vez aquí aparece nuestro amigo el quetzal. Aquí está nuestro amigo el quetzal. Y aquí tenemos a Francisco Marroquín. Fue defensor de los indígenas. Señor Marroquín. Como incluso los personajes, entre más antigua sea su época, digámoslo de alguna manera, también sus imágenes son muy distintas. Entre más actual es su época, se ven como más reales ellos. Este sí parece más como un dibujo hecho a mano. Y en el reverso del billete tenemos aquí lo que fue el primer edificio de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en Antigua Guatemala. Este, yo sé que parece que es un solo color, pero no. El cielo sí es como azul clarito. Y al centro, las plantitas sí se ven verdes y rojas. Entonces, me da una sensación muy distinta. Empatamiento de la mano. Bien, ahora vamos con el billete de 200 fixales. Que, por cierto, este billete, bonito, pero costó bastante encontrarlo. Fui a tres bancos en Ciudad de Guatemala. Y qué extraño que en un banco no tengan un billete de este valor. Yo siento que sí los tienen. O sea, es claro que tienen los billetes. Pues es un banco. Yo entiendo que los bancos entregan valores en ciertos periodos una o dos veces al día para que no estén ahí los millones y millones de pesos acumulados en una cajita y que te los puedan llegar y quitar de volada si es que a algún mal oso se le ocurre asaltar un banco. Por eso los valores se están constantemente moviendo. Pero obviamente tienen el billete. Tienen el billete. El detalle es que muchas veces no lo según yo, según yo, no, por favor, si trabajas en un banco en México, en Guatemala, en donde sea, esto es una opinión personal. No estoy diciendo que así sea la ley y que ustedes sean mala onda. Según yo, es como de no te quiero dar esta denominación porque si no, al hacer mis fajos de billetes, alguno va a quedar incompleto. Entonces tengo que tener la mayor cantidad de denominaciones posibles para que mis fajos queden completos y no tener que tener un fajo de, puta, no sé, 50 billetes de una denominación y completarlo con billetes chiquitos y moneditas, ¿sabes? Por eso luego no quieren dar los billetes. También en el supermercado, también en donde quieras, porque a veces es más fácil entregar los valores en fajos completos y estar entregando los billetes, pues a veces complica la entrega de los valores a la institución que guarda el valor, ¿no? Es un valor bien alto. Según yo. Bien alto. Y lo encontré en el tercer banco que fui. Fue un poco difícil porque los comercios realmente no lo tienen. La gente realmente no lo maneja mucho. Llega a manejar hasta este billete nada más de 100, no tanto el de 200 por el valor que tiene, que es en alto. Que es de un color como celeste o azul. Ahora, aquí creo que nuestro amigo... Como el billete de mil pesos en México, existe, pero no es muy común. Pocas, pocas personas lo cargan en su cartera. Quetzal ya se cansó de volar y está posando, ¿no? Este está chido, porque el Quetzal aquí ya valdría más la pena mostrarlo, porque sí, ya tiene una pose diferente, no está volando. Pero qué bonitas plumas, ¿no? El plumaje de su cola es increíble. Me gusta mucho el Quetzal. Nuestro amigo. Y aquí estos tres señores... Ok, estos tres señores son maestros de la marimba. Está el señor Germán Alcántara, Mariano Valverde y Sebastián Hurtado. ¡Adiós, señora! Vamos a enfocarlo bien a los tres maestros. ¿Quién? Sí. Ahora... ¿Maestros de la marimba se refiere a un grupo musical? Perdón, o sea, perdón, no es una falta de respeto, es que no sé, ¿no? ¿Maestros de qué? ¿Qué es un maestro de la marimba? Yo conozco la marimba como un instrumento musical, ¿no? Al que le tocas, ¿no? No sé si sea eso, corrígeme si no es cierto. Si no, explícame qué... ¿Por qué son maestros de la marimba? ¿Maestros de qué? Vamos a ver el reverso. Sigue descansando nuestro amigo El Texal. Aquí está. El Texal. Y aquí a ver que tenemos una melodía. La flor del café. Ah, así es esa marimba, entonces. De Germán Alcántara. Y esta es una imagen de una luna y un edificio. Dice noche de luna entre ruina, de Mariano Valverde. Oh, ok. Son composiciones y canciones. O me imagino que son composiciones de los que están al anverso del billete. Entonces, sí son músicos. Ok. Este es el famoso billete de Ociente Quetzales. Y ahí está. Esto que está arriba, esquina superior derecha del billete, que son dos franjas y un cero. Entonces, no sé qué significa, ya estoy perdido. ¿Qué significa? 10, 20, 20, 0, 20 y 0, 200. ¿200 quetzales? Entonces, sí, esas barras equivalen a 10. Este cero sí lo ubico más, porque es el cero prehispánico, ¿no? El que inventó la civilización prehispánica, ¿no? Que fue, híjole, cambió la historia de la matemática, la cuenta, ¿no? El cero. Según yo, sí son 200. Tiene lógica, porque es un billete de 200 quetzales. En la parte de arriba a la derecha debería de decir 200 en malla, ¿no? Entonces, voy a confiar en que sí. Son 10, 20. Entonces, es un 20, 2, 0. Y el cero ya es en un 200, según yo. Corrígeme si me estoy equivocando. Y, pues, bueno, voy a dejar aquí nada más los billetes. Me parecieron muy bonitos. Vamos a dejar la reacción hasta aquí. Después nos aventaremos un video reaccionando a las monedas, que siento que también tienen su historia y su parte padre. Pero vamos a dejar esta reacción hasta aquí. Qué bonitos billetes. Me pareció muy, muy interesante. Entonces, vamos a detener esto. Y, pues, bueno, chicos, díganme, ¿qué les pareció este video con los billetes? A mí me parecieron muy bonitos. Me pareció muy bonito conocer este diseño del billete. Pensé que íbamos a hablar más de historia y ese tipo de cosas, pero no, es como el diseño de las cosas. Decidí dejarlo solamente en los billetes, porque ya estaba quedando muy larga la reacción. Entonces, saben que no me gusta que quede tan largo. Después nos echamos la reacción a las monedas. Y ustedes díganme, ¿qué piensan? Qué interesante, ¿no? Que tengan, qué interesante y qué padre que combinen los números que usamos actualmente, que son los arábigos, con los números que usaban los mayas, ¿no? Estas barritas, estos puntos, el cacao, que según yo era un cacao, el que representaba al cero, al número cero. Y que usen el quetzal, que sean a colores. A mí me gustó mucho que fueran a colores. Entonces, ustedes díganme, ¿qué les parecieron? Si eres de, si eres de Guate, dime qué te pareció esta reacción. Si no, dije muchas barrabasadas, porque a veces digo cosas sin saber. Entonces, corríganme en los comentarios. Si no eres de Guatemala y te agradaron los billetes, cuéntame qué te parecieron los billetes. ¿Qué te gustó? ¿Los colores? ¿El quetzal? ¿El diseño? ¿Los tamaños? Cuéntame, ¿qué te parecieron? Y pues bueno, chicos, les agradezco mucho. Ya saben que les voy a dejar el link del video original en la descripción, para que vayan y le den sus likes, se suscriban también para darle el mérito correspondiente al creador original. Y les pido, por favor, que me dejen un like en este video, se suscriban y le piquen ahí a la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba una nueva reacción y estemos aprendiendo cosas nuevas, cosas diferentes en este bellísimo canal que gracias a ustedes está creciendo, pero como loco. Entonces, muchísimas gracias por todo el apoyo. Les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por siempre estar presentes, por sus recomendaciones, por todo, de verdad. Sin ustedes sería complicado y lo han hecho extremadamente fácil. Todas sus muestras de cariño, de afecto, de bienvenida, me han hecho sentir increíble, de verdad. Muchísimas gracias, chicos. Me despido, no sin antes decirles que nos vemos pronto en un nuevo video. Adiós. 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 Adiós.